Manifestaciones y protestas contra la decisión de un jurado de no acusar formalmente a un policía blanco que en julio estranguló hasta matar a un hombre afro norteamericano mientras era detenido, movilizaron a miles de personas, en especial jóvenes, en Nueva York. Las protestas que ocurrieron anoche comenzaron poco después de que se conociera la noticia de que el policía Daniel Pantaleo no enfrentará cargos penales por su responsabilidad en la muerte de Eric Garner el 17 de julio en el barrio new yorkino de Taten Island. Garner de 43 años, enfermo de asma y padre de tres hijos, murió cuando el agente Pantaleo le aplicó una llave de estrangulamiento no autorizada al querer detenerlo por vender cigarrillos sueltos y mientras gritaba repetidamente que no podía respirar. Varios puntos claves de la ciudad fueron escenario de protestas en las que participaron centenares de personas. Las manifestaciones sin incidentes graves se desarrollaron fundamentalmente en lugares del centro y el suroeste de la isla de Manhattan, pero también se extendieron al barrio de Staten Island, donde murió Garner. Entre los lugares de las protestas en Nueva York estuvo la estación Grand Central, donde una veintena de jóvenes se tiró en el suelo simulando estar muertos, mientras los transeúntes los miraban con curiosidad, según despachó F. Además, hubo marchas en otro punto de referencia en la ciudad, la plaza de Columbus Circus y también los jóvenes cortaron la autopista situada en el oeste de Manhattan. Avenidas como la Quinta, la Sexta y la Séptima, que recorren el centro de la isla, quedaron cortadas por los manifestantes y el despliegue de las fuerzas de seguridad, que se mantuvieron atentas sin reprimir a las protestas, en las que al menos 30 personas fueron detenidas, informó la cadena ABC. Por ese motivo, la policía cortó las avenidas lindantes al evento, cosa que provocó ciertas aglomeraciones y dificultad de acceso para los asistentes, pero el acto se pudo celebrar con normalidad pese al sonido de sirenas y helicópteros.